Música Tuluá ha sido desde siempre un lugar estratégico en el centro y norte del Valle del Cauca. La ciudad es reconocida por ser centro de servicios financieros y comerciales en regiones vallecaucanas. Su influencia comercial y administrativa se extiende a más de 15 municipios en el departamento, a unos 600 mil habitantes. No cabe duda que Tuluá es un gran imperio comercial, por eso la gente en Tuluá y en los municipios aledaños prefiere nuestra hermosa Villa de Céspedes como plaza de rebusque. Soy Jesús Jiménez y esta es una crónica especial para comunicar noticias que llamaremos de rebusque. Esta es la calle 27 conocida como la calle Sarmiento de Tuluá, el motor comercial del corazón del Valle. Los productos están de lado a lado esperando ser vendidos y el lugar donde los invitados de hoy van de rebusque. Y empezamos señores a hablar con la gente que de una u otra manera tiene que ver con ese tema del rebusque y por eso me vine al Parque Bolívar de Tuluá y voy a hablar con un propietario, un trabajador, sin duda alguna. Señor, ¿cuál es su nombre? José Orlando López. Enséñanos un poquito su rebusque, ¿en qué trabaja usted? Yo trabajo vendiendo cigarrillitos, minutos, tintico. ¿Desde qué hora se levanta para trabajar en su negocio? Por ahora, llego aquí, estoy llegando a las 10 de la mañana, 9 y media. ¿Tiene hijos? No, señor. Probablemente, ¿cuánto le dejas de rebusque mensual o gana diario? Pues yo lo que me gano ahí, un promedio de, póngale, 20, 15 mil pesos, 18, porque a la calle no le da consistencia a uno que le quedan un diario. ¿Dónde vive? Vivo en el Robén Cruz Vélez. ¿Paga riendo o vive en casa propia? No, pago ardiendo. Y continuamos aquí en la calle de Sarmiento de Tuluá, donde me atrevería a decir que el rebusque está a flor de piel en todos los rincones de esta ciudad. Y vamos a seguir hablando con la gente que es protagonista hoy en la crónica de Comunicar Noticias. Y me encuentro con un rebuscador, el señor se llama... Miguel Ángel Rojas. Miguel, hablemos de su rebusque, de su trabajo, que veo que es muy llamativo. Pues la realidad, pues uno trata de hacer cada día lo mejor para la comunidad, ¿no? Que uno depende de ellos, el día a día, ¿no? Que uno es el que es la que le da el sustento para la casa a uno. Quiero que le muestre a toda la gente de Comunicar Noticias. ¿Cuál es su rebusque? ¿Qué vende usted? Pues yo, el sitio mío es vender fútbol de mandarina, mango y prestar el servicio de minutos. ¿Cuánto se puede vender en ese rebusque diariamente? Pues realmente, pues, no hay un... Como le dijera yo a usted, no hay un monte exacto, porque hay días dependiendo del clima. Por ejemplo, nosotros vivimos del fugo, por ejemplo, yo vivo del fugo, más que todo, y hay días de 20, 30 mil, como en esta temporada invernal, pésimas las ventas. ¿Por qué recorrir al rebusque y no a un trabajo formal que le presten todos sus beneficios como empleado? Bueno, pues la realidad, lamentablemente, aquí en Colombia, después de que pase uno de los 35 años, para el gobierno ya uno, a una empresa ya no le está sirviendo. Uno de los aspectos, pues, importantes de la formalidad, pues, son todas sus actividades económicas. Entre ellas se encuentran los vendedores ambulantes, las personas que se ubican en los andenes de los sitios más concurridos en la ciudad. Estas personas, pues, son informales, no están cumpliendo con la formalidad, y lo que se busca es, en colaboración con las entidades municipales, lograr que estas personas, mediante capacitación, mediante cultura ciudadana, pues, logren tener los espacios para ser formales. Y continuamos dándole la vuelta a la manzana para seguir de rebusque. El sector de la plaza de mercado también trae testimonios. Y en ese momento nos adentramos al sector de la galería, donde la gente, de una u otra manera, tiene que ver con el consumo de pescado. Este es su rebusque. Mi trabajo, primeramente, se basa en la venta del pescado, tilapia roja, bocachico, bagre. Sí, fresquito. Aquí lo vendemos calidad. El diario se gana unos 25, así, 20, en el día. Me gustaría, don Carlos, que le mandara un mensaje a la gente que trabajara honradamente, así como usted lo hace aquí en la galería. Claro, pues, todo el que se dedica a vivir honestamente, trabajando para conseguir el sustento, lo puede hacer. Solo es que tengamos ética de que debemos ser honestos y vivir en paz, porque la honestidad y la honradez trae paz. Y de esta manera queremos darle cierre a la crónica de Comunicar Noticias, donde muchas historias son protagonistas. Desafortunadamente, el tiempo es muy corto y no fue posible mostrar muchas otras historias cargadas de mucho sentimiento, de gente trabajadora, de gente emprendedora, que hace que el rebusque sea el protagonista en las calles. Recuerden que soy Jesús Jiménez y ustedes están viendo la crónica especial para Comunicar Noticias. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!